El pensamiento de la fuera, Michel Foucault. ¿Dónde está la ley? ¿Qué hace la ley? Ser negligente, ser atraído, es una manera de manifestar y de disimular la ley, de manifestar el repliegue en que se disimula, de atraerla, por consiguiente, a la luz del día que la oculta. Si estuviera presente en el fondo de uno mismo, la ley no sería ya la ley sino la suave interioridad de la conciencia. Si por el contrario estuviera presente en un texto, si fuera posible descifrarla entre las líneas de un libro, si pudiera ser consultado el registro, entonces tendría la solidez de las cosas exteriores. ¿Podría obedecérsela o desobedecérsela? ¿Dónde estaría entonces su poder? ¿Qué fuerza o qué prestigio la harían venerable? De hecho, la presencia de la ley consiste en su disimulación. La ley soberanamente asedia las ciudades, las instituciones, las conductas y los gestos. Se haga lo que se haga, por grandes que sean el desorden y la incuria, ella ya ha desplegado sus poderes. La casa está siempre y en cada momento en el estado en el que le conviene. Las libertades que se toman no son capaces de interrumpirla. Uno puede llegar a creer que se ha desentendido de ella, que observa desde fuera su aplicación. En el momento en el que se cree estar leyendo de lejos los secretos válidos solo para los demás, uno no puede estar más cerca de la ley. Se la hace circular. Se contribuye a la aplicación de un decreto público. Y, sin embargo, esta perpetua manifestación no ilumina jamás aquello que dice o aquello que quiere la ley. Mucho más que el principio o la prescripción interna de las conductas, ella es el afuera que las envuelve y por ahí las hace escapar a toda interioridad. Es la noche que las limita, el vacío que las cierne, devolviendo a espaldas de todos su singularidad a la gris monotonía de lo universal y abriendo a su alrededor un espacio de malestar, de insatisfacción, de celo multiplicado. De transgresión también. ¿Cómo se podría conocer la ley y experimentarla realmente? ¿Cómo se podría obligarla a hacerse visible, ejercer abiertamente sus poderes, a hablar, si no se la provocara, si no se la acosara en sus atrincheramientos, si no se fuera resueltamente siempre más allá, en dirección a la fuera donde ella se encuentra cada vez más retirada? ¿Cómo ver su invisibilidad, si no oculta en el reverso del castigo, que no es después de todo más que la ley infringida, furiosa, fuera de sí? Pero si el castigo pudiera ser provocado por la sola arbitrariedad de aquellos que violan la ley, ésta estaría a su disposición. Podrían tocarla y hacerla aparecer a su capricho. Serían dueños de su sombra y de su claridad. Por esta razón, la transgresión puede perfectamente proponerse infringir la prohibición tratando de atraerse a la ley. De hecho, se deja siempre atraer por el recelo esencial de la ley. La ley se acerca obstinadamente a la abertura de una invisibilidad de la que nunca sale triunfante. Localmente se empeña en hacer aparecer la ley para poderla venerar y deslumbrarla con su luminoso rostro. No hace otra cosa más que reforzarla en su debilidad, en esa volubilidad de la noche que es su irresistible, su impalpable substancia. La ley es esa sombra hacia la que necesariamente se dirige cada gesto en la medida en la que ella es la sombra misma del gesto que se insinúa. Por ambas partes de la invisibilidad de la ley, Aminadab en Letreront forman un díptico. En la primera de estas novelas, la extraña pensión en la que Thomas ha penetrado, atraído, llamado, elegido tal vez, aunque no sin haber sido obligado antes a franquear otros tantos lugares prohibidos, parece estar sometido a una ley que se desconoce. Su proximidad y su ausencia están continuamente recortadas por puertas ilícitas y abiertas, por la gran rueda que distribuye las suertes indescifrables o en blanco, por el hundimiento de un piso superior de donde había provenido la llamada, de donde provienen las órdenes anónimas, pero donde nadie ha conseguido tener acceso. El día en que algunos pretendieron violar la ley en su guardia, se encontraron a la vez con la monotonía del lugar donde se hallaban, con la violencia, la sangre, la muerte, el derrumbamiento, en fin, la resignación, la desesperación y la desaparición voluntaria fatal en el afuera. Pues el afuera de la ley es tan inaccesible que cuando se quiere superarlo y penetrar en él se está abocado no ya al castigo que sería la ley finalmente violada, sino a la fuera de este afuera mismo, a un olvido más profundo que todos los demás. En cuanto a los criados, a aquellos que por oposición a los pensionistas son de la casa y que guardianes y sirvientes deben representar la ley tanto para aplicarla como para someterse silenciosamente a ella, nadie sabe, ni siquiera ellos, a qué sirven. La ley de la casa o la voluntad de los huéspedes. Se ignora incluso si no serán pensionistas convertidos en sirvientes. Son a la vez el celo y el descuido, la embriaguez y la educación, el sueño y la incansable actividad, el rostro gemelo de la maldad y de la solicitud, aquello en lo que se disimula el disimulo y aquello que lo manifiesta. En Letraire-Hunt es la ley misma en cierto modo el piso superior de Aminabad, en su monótona semejanza, en su exacta identidad con los demás, la que se manifiesta en su esencial disimulo. Soge, la inquietud de la ley, aquella que se experimenta con respecto a la ley y aquella de la ley con respecto a aquellos a los que se aplica, incluso y sobre todo si quieren escapar de ella. Henri Soge es funcionario, se le contrata en el ayuntamiento en las oficinas de estado civil. No es más que un eslabón, ínfimo sin duda, en ese organismo extraño que hace de las existencias individuales una institución. Él es la forma primera de la ley, puesto que él transforma todo nacimiento en archivo. Ahora bien, de pronto abandona su tarea, pero ¿se trata en realidad de un abandono? Tiene un permiso que prolonga sin autorización de cierto, pero con la complicidad de la administración que le facilita implícitamente esta esencial ociosidad. Es suficiente con esta casi jubilación, se trata de una causa o de un efecto, para que todas las existencias se desborden y que la muerte inaugure un reino que ya no es aquel clasificador del estado civil, sino el desordenado, contagioso, anónimo de la epidemia. No se trata de una verdadera muerte con fallecimiento y acta de defunción, sino de un osario confuso donde ya no se sabe quién es el enfermo y quién el médico, quién el guardián y quién la víctima, si es una prisión o un hospital, una zona inmunizada o una fortaleza del mal. Se han roto las barreras y todo se desborda. Estamos bajo la tiranía de las aguas que suben, el reino de la humedad sospechosa, de las filtraciones, de los abscesos, de los vómitos. Las individualidades se disuelven, los cuerpos sudorosos se derriten contra las paredes, gritos ininterminables se escuchan a través de los dedos que tratan de ahogarlos. Y, a pesar de todo, cuando abandona el servicio del estado donde él debía poner orden a la existencia del prójimo, Soge no se pone por fuera de la ley. La fuerza por el contrario a manifestarse en aquel lugar vacío que él acaba de abandonar, en el movimiento con el que borra su existencia singular y la sustrae a la universalidad de la ley, la exalta, la sirve, demuestra su perfección, la obliga, pero ligándola a su propia desaparición. Así pues, no es más que la ley misma. Pero la ley no puede responder a esta provocación más que con su propia retirada. No porque se repliegue en un silencio más profundo todavía, sino porque ella permanece en su inmovilidad idéntica. Uno puede precipitarse perfectamente en un vacío abierto. Pueden muy bien formarse complots, extenderse rumores de sabotaje, los incendios, los asesinatos, pueden muy bien ocupar el lugar del orden más ceremonioso. El orden de la ley no habrá sido jamás tan soberano, puesto que ahora abarca todo aquello que quiere derribarlo. Aquel que, contra ella, quiera fundar un orden nuevo, organizar una segunda policía, instituir otro estado, se encontrará siempre con la acogida silenciosa e infinitamente complaciente de la ley. Esta, a decir verdad, no cambia. Ya ha descendido de una vez por todas a la tumba y cada una de sus formas no será más que una metamorfosis de aquella muerte que no llega nunca. Bajo una máscara traspuesta de la tragedia griega, con una madre amenazadora y piadosa como Clitemnestra, un padre desaparecido, una hermana ofuscada por su duelo, un suegro todopoderoso y astuto. Soge es un orestre sumiso, un orestre inquieto por escapar a la ley para mejor someterse a ella. Obstinándose por vivir en el barrio apestado, es también el dios que acepta morir entre los hombres, pero que, no consiguiendo morir, deja vacante la promesa de la ley, liberando un silencio que desgarra el grito más hondo. ¿Dónde está la ley? ¿Qué hace la ley? Y cuando, mediante una nueva metamorfosis o una nueva coincidencia con su propia identidad, es reconocido, nombrado, denunciado, venerado y escarnecido por la mujer que se parece extrañamente a su hermana, entonces él, el detentador de todos los nombres, se transforma en una cosa innombrable, una ausencia ausente, la presencia informe del vacío y el mudo horror de esa presencia. Pero tal vez esta muerte de Dios sea lo contrario de la muerte, la ignominia de una cosa fofa y viscosa que palpita eternamente, y el gesto que se esboza para matarla libera finalmente su lenguaje, un lenguaje que no tiene más que decir que él hablo, estoy hablando, de la ley que se mantiene indefinidamente por la sola proclamación de ese lenguaje en el afuera de su mutismo.